¿Y? ¿Está bien? Si, si estos planos están bien, salimos a la bóveda. Mirá que tenemos 5 minutos. Si, ya sé. ¿Qué haces? Voy a fumar, como para matar el tiempo, ¿viste? Es un túnel. ¿Qué tiene? Si no contamino. Haceme la gauchada. ¿Sé que me contaste de que tuviste en cana? ¿De eso vamos a hablar? Si, no me dejá fumar, no me dejá preguntar. Por droga. Estábamos moviendo algunos gramos para Hermes y alguien batió la cana. Mirá. Sí, fueron algunos meses nada más. ¿Y cómo caíste acá? Me llamo El Turco. El Turco. ¿Sí que conoces al Turco? Sí, le debo algunos favores. Mirá. ¿Por qué? Sos chismoso, ¿oh? ¿Pero qué querés, paja? ¿Nos quedamos mirando a tierra? Me salvó de caer en cana una vez y... Te juro que la haría esta vez y mil veces más, ¿me entendés? Claro, pero ¿cómo te salvó? ¿Nos robamos un blindado? Ajá. Y... Algo salió mal. Tuvimos que salir en el auto, doblo en contramano y me llevo puesto un pendejo. Qué ron, viejo. Sí, boludo. ¿Y qué pasó? No sé, el Turco se encargó de... De hacer... De desaparecer el auto. No sabés lo que me dolió, me re gustaba ese auto. ¿Qué auto era? Un Chevrolet. Un Onix. ¿Un Onix? Sí, un Onix. Negro, cromado, hermoso. ¿Y el pibe? ¿Qué estaba haciendo? ¿El pendejo? El pibe, sí. Estaba... Estaba... Andando en el... Andando en el skate. Llamaba Joaquín y era mi hermanito, hijo de puta. ¡Ever! 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 ¡Suscríbete al canal!